Hola, soy Papalucas y aquí en un nuevo vídeo de Riser, esta vez con Pedro y estamos haciendo multijugador en arena Pedro Lackman Saluda Pedro Selva Negra hemos pillado Ese soy yo, el niño rata Hostia, ¿viste el truco ese que dice? Y este es Pedro, Pedro pica piedra Ah no, Pedro Lackman Después te digo yo cómo cambiarte la esquina Está fuerte, ¿eh? Hostia, está lloviendo Uy, tiene que bajar el volumen después, no es que se corta No es que está Vale, vamos Ahí viene, otra más a la izquierda Mira a este Mira a este botón Vamos por aquí, ¿no? Se encontró Mata a ti No veo a nadie, tío Hostia, ¿esto qué es? A mí también ¿Cómo se protege con el escudo, tío? Yo le doy la esquina Pero no sé por qué lo pico El de hace eso, venga Hostia Uy, estoy pillando Toma, doble Ya, hostia Aquí mata a ese Este no ha quitado a ese A ver, te vas a matar Ya, pero es que tenía otro A tope, a tope, a tope Este tío No aguanta el tío Ahora, ahora, borre bien Ahora, hostia Está muerto La ha gastado La ha gastado Tópe, tope Toma Guau, que le he echado uno He echado una llave Impresionante Toma 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 ¿Qué, qué, qué? ¿Qué van a pillar? Esto, esto, pilla esto ¿Dónde está? Aquí Pues sale que Está como riesgo ahora ¿A dónde? ¿Dónde te la pilla? Mierda Mierda Te has pillado las trampas Jajaja Hostia, este gordo Hostia, me he comido el también uno Cuidado con esta gente, que esta gente ha revivitado Mierda Toma Toma Me corta el puerto Usa el caldero de agua para pagar el fuego Vamos Vamos, ¿Dónde está el caldero de ese? Aquí ¿Cómo le damos? Ah, vale Con la flecha Con la flecha Calla aquí Me he quedado con la lanza Te lanza ¿Dónde la has cogido? Allí a la derecha No, más o menos a la derecha Tú la has cogido Yo no la he cogido Yo sí ¿Dónde está? Ah, no Dale, dale, dale Allí, dale, dale Allí, dale, socorre Allí, al caldero Vamos Te saluda Pronto El policía Vamos Ahora que Mátalos a todos Vale Se ha evitado una gran partida Hay un líder, vale ¿Dónde están? Mata al líder Mira, hay una puerta, ¿no? No, por ahí no Mira, ahí está Bien frente Lo vamos a poner Aquel Ya, vamos Ah, es uno nada más Pero debe ser Debe ser un bicharraco Eh, no No es uno Es que hay Es que están sus de fuentes Unos dos No es uno No está solamente para acá Ah, vale Aquí son dos Aquí Vale, vale Yo también Me estoy pegando con el más gordo ahora mismo Ahí, reviéntalo Tengo poca vida Bueno Toma y toma Este, este sí que es reventable Ahora la última Vaya tú, como aguanta esto Vamos, eh Vamos, vamos, vamos Viene, viene Me ha pillado ahí aquí el tonto Tengo que creo que te van a tirar A la mierda ¿Cómo se pula uno aquí? Eh, haciendo la finita Cuando te paga la calaverita le tienes que dar un botón Están reventando, ¿no? Están reventando, ¿no? Sí, tío Voy Me ha patado por que la botón Cuando hace eso de los poderes no vea Tío El poder está muy boca ¿Tú no lo tienes? Lo que pasa es que el mío zarda más. No mueren los cabrones ahí. Cójate ese, yo me cojo este. La has cortado, la has cortado el brazo. El cardero este, venga, súbete aquí. Vamos, el cardero. ¡Eh! Ves, ves, ves tú. No, ya hay uno. Allí hay algunos robes. Hostia, vienen tres. Porque viene ahí. Viene ahí. Venga, por ellos. Ahora, debe quitarlo a todos. Hostia, otra vez me han dejado para caos. Aguanta lo que puedas. Intento levantar. No voy, no voy, no voy. ¡Vamos, vamos, vamos! Otra vez, me han dejado caos, tío. ¡Es imposible! Cuidado, no se ve nada, tío. Otra vez tengo que estar ahí, tía, porque no me veo. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Me han reventado los dos, tío. Está bien, está bien. ¡Me han dado un logro! Bien, bien. Bueno, nuestro primer capítulo cooperativo. Me han mandado un montón de cosas, tío. Aquí, fe y no sé qué. Bueno, hemos elegido cuál es. Patio. Patio. Tío, cuánto hay aquí. Tío, cuánto hay aquí. Este hombre ha nacido para quitar vida. ¡Vamos! ¡Corta el cuello! ¡Cortalo, cortalo! ¡Hostia, me han dado un montón! ¡Ah, este es calentamiento, tío! 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 ¡Ah, este es calentamiento! Cuidado con ese ¡Ay! ¡Qué me da! Me tienen ahí atrapado ¡Pagado! ¡Buenas poderos! ¡Toma pata! ¡A la mierda! ¡Mira este! 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 ¡Cortar la cabeza! Le corté la cabeza ¿Viste un truco ahí? ¡Buena buena! ¡Me estoy pegando aquí con los dos maoncitos! ¡Otra ya! ¡Otra ya! ¡Hay que hacer esto! ¡Mira este! ¡Me quema! ¡Mira este! 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 ¡Mira Pégate tú con ello y hago lo del cedero, venga A lo del cedero Vale Eso ¡Eh! ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Mira! ¡No te viene aquí! ¡Voy, voy, voy! ¡Tírate de la ulti! ¡Corre! ¡La ulti ya es! ¡Mírala! ¡Ahí, buena! ¡Ostias! ¡Tira uno ahí al foso, tío! ¡Buena, buena! ¡Al foso! ¡User enter to the channel! ¡Esto es una más práctica! ¡Huele ahí sí! ¡Catapultas! ¡Las hombres en el rey sí! ¡Uuuh! ¡Uno de romanos! Vale, ¡Ostias! ¡Mira eso de aquí! ¿Qué hay que hacer ahí? ¡Te salen verdes! ¡Es hora de conocer a Paul! ¡Esto de aquí! ¡Te salen verdes! ¡Mira, veis! ¡Cuidado! 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 ¡Hostia! ¡Estoy ahí herido, tío! ¡No le levanto! ¡En cuanto pueda! ¡Que justamente me ha matado cuando había un montón! ¡No! ¡No! ¡Me cae mucho! ¡Es que me cae una bola de fuego de esas creo! ¡Esto es tu...! ¡No! 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 ¡Facé mucho! ¡No! 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 Se puede levantarme porque me han picado una hostia Yo no se como se cura el monego Para curarse tiene que dar el poder de aquí Como ha murido Seguirán de esto ¿A qué verde? ¿Dónde está? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Te sale en verde o no? No Ah, sí Sí Mierda ¡Huye mientras puedas! ¡Ded no lo daba al dedo, eh! No te aguanto ¡Hostia! Unos pinchos manquitos a vida, pio Ten cuidado con los pinchos de la gente por aquí ¡Ahí yo! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Coño! Tiene un montón ahí Tiene una ahí ¡A por este! ¡Cuidado de este! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Nada la mierda! ¡Vamos en la corda! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ese me lo cargué! ¡Me tarea en donde está! ¡Vamos! ¡Me lo cargué! ¡¿Qué tenemos! ¡Vamos! ¡Los diabetes! ¡Eso está! ¡Ahí ahí delante! ¡ UH! ¡He pinchado! ¡ amphibida! ¡Hijo! ¡Que tomz! ¡Dale, dale tibiazo! ¡Va a ver! Este se ha cabreado conmigo, me ha pegado de hostias ¿Está regalado, no? Sí, se viaja uno de los jefes, yo que sé ¡Voy, voy, voy! Esta es la ronda final, creo yo ¡Dia! ¡Ay! ¡Dale, tibiazo! ¡Wow! ¿Has visto que ya me le he dado? ¡Qué bueno! Este pega, eh ¡Joder! ¡No, vamos! ¡Aprovecha! ¡Patada! ¡No le pegues patada, que le vemos con los pichillos! ¡Patada! ¡Patada! ¡Ostras demás hemos ganado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Este será el recordante! ¡Vamos con la ganadora! ¡Como un triunfo épico! ¡No ha costado, eh! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Y hasta aquí! ¡Este vídeo de arena! ¡Suscríbete! ¡Buy! ¡Yo no! ¡Habash!